Hola, bueno mirad, hoy me voy con Laura a Droga y es una ciudad no muy famosa que a ver qué tal, quizás un poco cutre, quizás está bien que la tenemos a una hora bus-tren, tenemos que coger primero un bus y después un tren y a ver qué tal, ahora la mayoría ya de amigos nuestros ya se están yendo y por eso solo vamos nosotras dos y el otro día fuimos a un supermercado y nosotras, las dos chicas que les encanta inventar, digamos, probar cosas decimos, nos tenemos que probar unos cereales que ahora os los voy a enseñar pues lo que hemos dicho con Laura es, vamos a desayunar estos cereales hemos quedado temprano, vamos a ir al supermercado, vamos a comprar un tetabric de leche yo ya llevo cucharas vamos a comprar los cereales, ¿qué haremos con el resto de cereales? no lo sabemos, quizás se los va a llevar Laura porque vienen sus familias y se estarán en el apartamento quizás menos yo veo por la familia la verdad, da igual, pero los vamos a probar y a ver qué tal y os voy grabando el día, a ver cómo evoluciono vale, pues hemos comprado esto que os acabo de enseñar estos cereales que en España no están y los queríamos probar hay los normales de leche pero no de cookies and cream hay los normales, los de leche que hay que tamizar o los de chocolate y los de cookies and cream solo son de aquí luego hemos comprado un zumo de naranja y un tetabric de medio litro es que el trípode es lo que quito, la liamos voy a pasar, liarla bueno, un zumo de naranja de toda la vida natural, lo acabamos de exprimir y la leche vale, pues ahora ya nos hemos montado el show el brunch bueno, breakfast brunch y aquí nuestro vasito de leche que esto en España es típico pero aquí en Irlanda nunca viven leche con cereales mucha leche beben muy poquita leche un poquito de leche y 20 cereales aquí tenemos el zumito y bueno, y aquí hay mucho más pero primero nos bebemos esto y ese hombre nos ha mirado mucho, muy raro vale, empezamos a desayunar vale, pues ahora estamos aquí en el tren este es premium comparado con los otros que hemos ido vale, pues ahora ya estamos en Roveda y aquí hay un punto muy bonito y vamos a caminar un poco por las calles y todo bien vale, pues ahora ya hemos terminado con él y estoy muy llena, llenísima y cuando digo llenísima, es llenísima nos lo hemos terminado todo cada uno de nosotros nos hemos comido una hamburguesa así como habéis visto con bacon cheese fries y tres aletas barbacoa voy a explotar más un batido de postres porque yo no me lo he terminado porque no puedo he dejado la mitad pero todo bien el sitio precioso y a ver en teoría hemos hecho un menú así que no saldrá demasiado caro creo que 10 euros por cada una así que estaría perfecto regalado no sé dónde ganan pero creo que ya han subido los precios y nos saldrá más caro así que ya veremos vale, pues ahora ya estamos esperando el bus para volver a casa hemos venido con tren y volvemos con bus probamos las dos cosas a ver cuál es más rápido ahora hemos venido al Woodies que es como un Leroy Merlin irlandés a mí me gusta mucho este tipo de viendas y y y y